Estoy llamando locamente a ganar de San Juan de Aragón, la gente de la Ciudad de México, ya presente con nosotros en este bonito brava. Le damos la bienvenida a la gente que nos acompaña sabrosa, la gente de Plasgarita, muy bienvenidos a su voz. Vámonos señores, hoy con el siguiente tema se los quiero agregar un muy especial. A la gente que nos acompaña, hoy especial a la gente de San Pablito, donde estuvimos trabajando ocho días allá, en San Pablito, con el señor Claudio Moral y el señor Borso Brausto, mi compadre Chiva, mi compadrito SuperCharles, superfultazo. Así que señores, vámonos con un tema sabroso, algo de la música sabrosa, algo de la música rica. Hoy comenzamos trabajando para toda la gente que nos acompaña, a toda la banda de Plasgarita, a la gente de Puebla, muy especial, hoy a los novios, hoy a la gente que nos acompaña, a la gente sabrosa, presente en esta colaboración. Vámonos, vámonos a bailar, algo de la música, de la música de Colombia, de la música cumbia, algo del turco jalado, el tema se llama... ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a bailar, algo de la música! ¡Vámonos a bailar, algo de la música! ¡Vámonos! No hay nadie que no aguante más Aquí está Palmada Ya está bailando Tachito Sopamir Ahora nos dice Dice Antes ruendo con carnita Delante Ahora lo pasamos chupando Chupando botas Corta la bonita de los charreres Ahí está Palmoyeja Gordito Tachito Tachito Chiscao Blue Chiscao Pino El borrego máximo Capipunda Tachito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 manía.